Música ¡Nástea! Ordena tu habitación y haz tu tarea ¡Hola! 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 ¿Cuál es el cero de mi tarea? ¡Más! ¡Más vestidos! ¡Más! 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 ¡Más vestidos! ¡Más! 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 ¡Llega! ¡Aquí! ¡Aguan a dulces y pastales! ¡Más! 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 ¡Quiero más! ¡Está rompo! Si no está. ¿T Лю? Ah, ¿qué pena? ¡Gracias! 6 minutos ya hay风! ¡Muy pequeño pollo, Kurt. ¡En serio! ¡Ay, ay! ¡Oh, Dios mío! Bueno, ya se escucha ahora. ¡Ahhh! ¡Un sueño! ¡Un sueño! ¡Un sueño! ¡Ninos! ¡Qué felices sus habitaciones! ¡Adiós! ¡La, la, 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 la! ¡No! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¿Qué hago? ¡Hola, amigos! ¡Está abierto! ¡Hola! ¡Mira! ¡Llévalo! ¡No te arrepentirás! ¿Qué tal este? ¡Este es increíble! ¡Este es increíble! ¿Qué tal te parece? ¡Malo! ¡Este es un carro de carreras! ¡Está dañado! ¡Con las princesas! ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo llevarlo? Mmm... cinco mil dólares. ¡No tengo dinero! Sin dinero no hay carro. ¡Tengo una idea! ¡Maravilloso! ¡Un poco de pegante! ¡Guau! ¡Miren! ¡Guau! ¡Compra slime! ¡Compra slime! ¡Sí! ¡Escoge el relleno! ¡Sí! ¡Guau! ¡Y escoge el relleno! ¡Guau! ¡Yipa! ¡Oh! ¡Mucho dinero! ¡Ey! ¡Hagamos un cambio! ¡Tú me das de esto y tú te llevas el carro! ¡Está bien! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Haré el mejor pegante de la historia! ¡Bueno! ¡Un poco más! ¡Más! ¡Un poco más! ¡Ahora miren! ¡Qué es esto! ¡De pronto batirlo un poco más! ¡Y ahora! ¡Ay! ¿Por qué está llorando? ¿Qué pasa? ¡No está funcionando! ¡Déjame ayudarte! ¡De acuerdo! ¡Haz tu mezcla y llare la mía! ¡Está bien! ¡Vamos! Utilizaré escarcha Y algunas flores ¡Guau! ¡Es muy lindo! ¡Unos brillos! ¡Guau! ¡Será amarillo! ¡Estrellas cayendo! ¡Yu-hu! ¡Aquí está el mío! ¡Yo tengo el mejor! ¡El mío es más lindo! ¡No! ¡No! ¡El mío! ¡Amigos! ¡Escriban en los comentarios cuál es mejor! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!